Oigan, pues antes que nada, ¿verdad? Tenemos saluditos, exactamente. Primero que todo y antes que nada, quiero mandar un saludito rápido a las señoras del Pollo. ¡Qué rico! ¿Cuál Pollo? Uno que está sobre esta misma calle, pero más para... Hay dos pollos en esta calle. Pues uno que está más para allá, casi llegando a... ¿Valde Sánchez? Valde Sánchez por allá, sí. A las del Pollo de la Playera Azul, así me pidieron el saludo. A las del Pollo de la Playera Azul, que sí ponen dos salsas. Gracias, ¿eh? ¡Qué rico! Oiga, pero también el sábado fui a unos tacos y afuera estaban los chicos que de pronto te ayudan, hablando de lavar el carro, ¿verdad? Y dijeron que no se pierden un saltillo, ¿eh? ¡Ay, un saludo! Gracias. ¿Está bien a cabo? Perdóname. ¡Hace muchos, muchos saludos! Que dijo, oye Fer, es que los vemos todas las mañanas, nos encanta el programa. A Joel, que también, Joel de Vizcaya. ¡Ay, Joelito, un saludo! Joel, ¿estás pendiente con lo que te dije, hermano? Un abrazo. Y a la señora que vino la semana pasada a recoger unos boletos porque estaba fascinada porque no se pierde el saltillo y, bueno, pues, le encanta el programa. ¡Genial! Gracias por vernos. Los tenía atrasados estos saluditos, pero mire, ya los tenía anotaditos en todo el show. Oigan, y es que la verdad que qué bonito es que te puedan saludar y reconocer. Acérquense, la verdad, somos ahora sí que gente normal, gente convencional y nos encanta poder conocer a nuevas amistades. Y el día de ayer me saludó a un señor con una emoción increíble y la foto y todo eso. Entonces, la verdad que es una sensación muy bonita. Usted acérquese. Y también, mi cari, no me dejarás mentir que tenemos aquí por una gasolinera muy conocida amigos muy, muy lindos. Sí, yo nomás estoy esperando a que me surtan más la gasolina. La verdad es que cada que llego y me dicen, señorita, la de la tele. Y yo, sí, pero póngame más gasolina. No se haga. Ahora tú haces como la canción, dame más gasolina. Dame más gasolina. No, la verdad que muy atentos y muy serviciales. Toda la gente linda, bella, que nos saludan las calles. Gracias por ser fans de este programa que ya casi 15 años, compañeros. 15 años. Ya de manteles largos. 15 años tenía mi... ¿Qué? ¿Cómo va la canción? ¿Cuál? ¿15 años tenía? ¿Qué? ¿Cómo va la canción? Ay, no sé cómo va. Ay, mamá. Pero mire. Hoy estás de tiga. Una norteñita. Sí, viejita. La que sí anda como quinceañera es Madonna. Ay, Madonna. Yo creo que... ¿Qué pasa? Que ya no sabe cómo llamar la atención. Ay, me encanta Madonna. Mira, a mí me encanta. Yo disfruto. ¿Qué le hace? ¿Cuántos años tiene Madonna exactamente? 64. Como todos los años del mundo. Ay, sí, sí. Pero bueno, recientemente se presentó en este show que ya sabemos que es súper popular y conocido en la Unión Norteamericana. Y resulta que, bueno, pues hizo una especie de performance en donde, bueno, pues no sabíamos qué estaba haciendo. ¿Madonna? Y luego haciendo esto. 64 años, amigo. 64. Ay, y qué padre actitud. La verdad es que, mire, lejos de que nos pongamos a juzgar y criticar, mejor aplaudamos su actitud a esa edad y cuerpazo de la señora. Mira, yo opino diferente, corazón. Yo siento que ahorita trae como la actitud de Lin May, o sea, de déjame ver qué hago para llamar la atención y no sé qué. A mí la de me encanta, chicos. Entonces, híjole. Es que yo creo que Madonna no lo necesita. Exacto. No lo ocupa. Miren, amigo, desgraciadamente, con el paso de los años nos vamos liberando de muchos prototipos, de muchos estigmas sociales. Y yo creo que ya la edad de Madonna, si a lo mejor es a su personalidad real y se restringía por muchas cosas, qué increíble que ahora se muestre tal cual es. No creo que sea así. Oigan, yo conozco gente de esa edad que apenas se está tatuando y no se tatuaban porque sus familias eran muy a la antigüita. No, a mí me entristece porque yo creo que no... Perdió su personalidad. Exacto. Perdió su esencia y está buscando la manera de adaptarse a la nueva sociedad, creo yo. A mí la verdad no me gusta tampoco esta actitud. Bien, comparto esta opinión que siento que no es Madonna. Madonna se ha caracterizado por ser ella misma y en esta ocasión yo creo que, como tú dices, va con la vanguardia de la actualidad. Y la verdad ya hace 74 años no creo que sea en actitud. Ya casi 65. En mi punto de vista, esto estaba planeado, esto estaba totalmente dentro de un guión de su vida, bueno, de su carrera artística. ¿Por qué? Por cómo se levanta después la falda al final y enseña como que los glúteos, ¿verdad? Entonces, yo siento que de alguna u otra forma, o sea, sí lo tenía como muy planeado para seguir llamando la atención y posicionarse. Esto es lo que están diciendo incluso los periodistas a nivel internacional. Oye, porque Madonna está llegando a este punto, o sea, llamar la atención. De esta forma, cuando sabemos que viene una gira con sus grandes éxitos y que realmente sus éxitos están requetevendidos, o sea, no ocupa de pronto este tipo de cosas. Qué triste. No, son como 35 países y se dice que es para conmemorar sus 40 años de carrera. Y México no es parte de... Tal vez es algo de mercado técnico, pero no me gusta ese mercado técnico. Ah, yo sí quería que cantara la isla bonita aquí en el Maravillas. Oigan, ya necesitamos un auditorio importante para que vengan los artistas a cantar decentemente. Empresarios, aviéntenselo ya. Por favor. Había un proyecto muy bueno de hacer una especie de arena aquí al norte de Saltillo, que yo veía el espacio muy pequeño, pero pues estaba en teoría ahí. Un palenque, amigo. Pues ya mi niño, ¿verdad? Pues sí. Para empezar. Redondito que habíamos vivido los palenques. Pues recuerden que la feria tenía palenque en aquellos años. O sea, tú dices del lugar, no de la pelea de gallos. No, 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 una pelea de gallos, sino que la forma del auditorio pueda ser como un palenque. Ajá, como un trompito, un domo. Un domo. Allá como en Monterrey. Pero bueno, a ver qué pasa con nuestra ciudad, que ya va creciendo y eso es lo importante. Ya creció. Ahí vamos, para allá poco a poquito. Oigan, comentarios señores, ¿verdad? Vamos.